¿No es cierto? Sí. Y nos metemos igual. Ni-na-ni-na-na-na-na-na Venga. Si amo, todo nos dábamos muertos, ni notaba muerto, ni no, estaamos muertos, ni no, estabas tomando cáncer, y no estamo muerto, no, estaamos muerto, no, y no estamo muertos... Y al cabo de una brilla, ya que el desapareció Y mira encontraron a muertos, que vivimos en el carecillo Quisieron lucharme el odio, le rezaron la novedad Se nos cerraron con muchas penas, y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no Pero un día se apareció, que no tenía incontento Diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muertos Vaya tío que se formó, y esto sigue el puro cuento Y no estaba muerto, y esto sigue el puro cuento Y no estaba muerto, y esto sigue el puro cuento No estamos muertos, no vamos a nadar de No estamos muertos, no estamos muertos No estamos muertos, no estamos muertos No estamos muertos